Primera comparecencia del presunto genocida serbogosnio Ratkoz Mladic ante el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia. El exgeneral ha rechazado pronunciarse sobre su culpabilidad o inocencia en relación a los 11 cargos de que se le acusa. Preguntado por si se declaraba culpable o inocente, Mladic ha dicho que necesitaba más tiempo para estudiar unas acusaciones que ha calificado de detestables. Por ello, los jueces han fijado una segunda comparecencia para el próximo 4 de julio. El presunto criminal de guerra ha considerado monstruosas algunas de las palabras contenidas en el resumen leído por el juez y ha asegurado no haber oído hablar nunca de acusaciones de ese tipo. Mladic está acusado de genocidio por la matanza de unos 8.000 musulmanes en la ciudad bosnia de Svrenica en 1995. Asimismo, podría ser declarado culpable de varios cargos de crímenes de lesa humanidad y de guerra presuntamente ocurridos durante el asedio de Sorajevo, que se cobró 10.000 vidas durante la guerra bosnia de 1992 a 1995. La salud del acusado es uno de los principales interrogantes para que el juicio pueda celebrarse sin retrasos ni interrupciones. Según su abogado, padece un cáncer linfático. El tribunal ha asegurado que mientras se encuentre detenido en la Haya, recibirá los mejores cuidados médicos posibles.